¿Qué es la disociación? Y la disociación es la desagregación de algo que estaba agregado e integrado como parte de la unidad mental. Yo traje esta matrioshka que me sirve para dar muchos ejemplos y entonces vemos que esta es una unidad. Pero de pronto a esta unidad le sacó una pieza, algo le está faltando y entonces ocurre la desagregación. Algo que formaba parte de una unidad ya no está. En este caso es la conciencia de sí mismo, es decir, está nebulosa de no saber en efecto quién es. Y es una defensa contra experiencias traumáticas, que pueden ser experiencias traumáticas de la infancia o presentes. La fuga disociativa forma parte de los trastornos disociativos que son cuatro. La amnesia disociativa, la fuga disociativa, el trastorno de despersonalización, desrealización y el trastorno de identidad disociativo. La amnesia disociativa es algo que ocurre mayoritariamente a las mujeres. Es una amnesia en donde se pierde toda la biografía anterior. Ocurre ese corte repentino, fugaz de la mente y entonces se olvida el pasado cercano. Y entonces se empieza a deambular. A lo mejor no, a lo mejor está dentro del hogar, pero está con amnesia disociativa. Generalmente la amnesia disociativa también va acompañada de la fuga disociativa. El trastorno de identidad disociativo es lo que antes llamábamos personalidad múltiple. La persona tiene en su cabeza dos o tres personajes, como en una comedia, que le están hablando. Cuando uno de ellos toma el primer plano, la primera escena, entonces ahí es donde la persona se transforma, camina diferente, habla distinto, cambia el tono de voz, hasta puede llegar a usar anteojos si antes no los usaba. De modo que esto es un trastorno de identidad disociativo. Y tenemos el trastorno de despersonalización, desrealización. Es decir, en la despersonalización la persona cree que está afuera de ella misma y se está viendo a sí misma. Muchos dicen, uy, yo anoche estaba durmiendo y de pronto es como que volé y me vi a mí mismo. Esa es la despersonalización. Hay como una nebulosa, una confusión. La desrealización es ver a las personas que están alrededor desconocidos, también con imágenes confusas. Hace poco vimos en los noticieros acá en Miami a una persona, una mujer joven, que abordó un avión, pero que a poco del despegue, o sin antes despegar, la tuvieron que sacar del avión. Y ella se paró frente a todos y dijo en inglés, les aseguro a ustedes que ese señor no es real. Y ella estaba en un episodio de un trastorno de desrealización. Muy importante. Ahora vamos a lo que es la prevalencia. Y vemos que la fuga disociativa no ocurre demasiado. Es 0,2 punto de la población general. El trastorno de identidad disociativo ya es un poco más, 1,3 de la población general. Lo hemos visto también expresado en películas, es más común. La amnesia disociativa es 1% varones y 2% mujeres. Por alguna razón ocurre más en las mujeres. Y el trastorno de despersonalización es el 2% de la población general. ¿Cuál es la comorbilidad, el diferencial y el tratamiento de este trastorno disociativo? Que en efecto es algo psiquiátrico que tiene que ser, digamos, atendido por un médico psiquiatra. La comorbilidad convive con abuso de sustancias, convive con la depresión. El diferencial, lo tenemos que diferenciar cuando hacemos el diagnóstico del abuso de alcohol, de episodios psicóticos, maníacos, de enfermedades neurológicas y de la simulación, que es un caso muy particular que va a tomar centro como tema para la próxima conferencia, que se va a llamar simulación y engaño. Pero ojo, todo esto para determinar que es una fuga disociativa, esa fuga no se tiene que explicar por ningún problema neurológico, no se tiene que explicar por una amnesia neurológica, por ejemplo, que es diferente. La amnesia disociativa, digamos, hay mayor pérdida de datos, diferente de la amnesia, digamos, neurológica. Entonces, no se puede de ninguna manera explicar por una enfermedad, por un tumor, la persona está bien. Entonces, se concluye, es psicógeno, el origen es psicógeno, no es mórbido de una enfermedad. Y el tratamiento, por supuesto, psicoterapia, fármacos antes de la consulta para poder hablar o entrar en relación terapéutica con el paciente. Funciona bien la hipnosis y un ambiente de apoyo familiar, familiar y también terapéutico. Porque el terapeuta, como digo siempre, tiene que ser una persona muy humana, una persona con mucha empatía para que pueda transformarse en una pantalla en blanco en la cual el otro proyecta todos sus problemas. Es alguien que tiene que absorber, que tiene que comprender. Buenas tardes.